Muy buenos días desde la provincia de Granma, territorio, que en la jornada de hoy, como todo el país, celebra el Día de la Cultura Cubana. Justo aquí, en la ciudad de Bayamo, se acrisolaron las más arraigadas esencias identitarias que nos definen como nación. Le invito a que me acompañe en los próximos minutos. Vamos a vencer. Yo ya malo negro congo, caramba, papá, lo amo a vencer. Era 1868 y las tropas, al mando de Carlos Manuel de Céspedes, habían liberado a Bayamo. El amor por la patria, por Cuba, vivía la efervescencia rebelde de la gesta independentista. El 20 de octubre de ese mismo año, desde la primera plaza libre de Cuba, donde convergen esencias de cubanía, se entonó por vez primera públicamente la marcha guerrera La Bayamesa, devenida años más tarde en nuestro himno nacional. Se escribía así una de las páginas más trascendentes de la historia de Cuba. El Bayamo de 1868 era sitio efervescente. En cada rincón se respiraban las ansias libertarias de una nación decidida a terminar con años de afrenta. El ala radical de la burguesía criolla cubana se alistaba desde este lugar para iniciar la lucha independentista en la mayor de las Antillas. Entonces, Perucho Figueredo, uno de los líderes de Aquel Despertar, pide al músico bayamés Manuel Muñoz que orquestara una melodía alejada de perfiles acros que pudiese acompañar a un canto épico y exaltara el sentimiento patrio. Narran los historiadores que aquella madrugada memorable del 20 de octubre de 1868 ya los bayameses tarareaban la música de un canto que Perucho escribió desde su cabalgadura. Luego, doce mujeres de la ciudad, seis blancas y seis negras, entonaron ante todos aquella melodía nombrada entonces La Bayamesa. La misma se convirtió más tarde en himno nacional de Cuba y la fecha en que fuera entonada públicamente por vez primera de vino Día de la Cultura Cubana. ¡Vaya meses! ¡Viva la libertad! Del clarín escuchar el sonido a las armas valientes correr. Como iniciativa que distingue este 20 de octubre, en la mañana de hoy se entona simultáneamente el himno nacional en cada rincón de la geografía granmense. Sin dudas, historia e identidad resaltan a esta región del oriente cubano. Luego de instaurarse en nuestro país, la celebración por el Día de la Cultura Cubana cada año desde 1993 tiene lugar en la provincia de Granma, en especial aquí en la ciudad de Bayamo, una jornada de agasajo a la cubanidad desde las diversas manifestaciones artísticas. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. La jornada por la cultura cubana tiene su máxima expresión en la fiesta de la cubanía que se desarrolla cada año desde el 17 y hasta el 20 de octubre en la ciudad de Bayamo. Le propongo un acercamiento de lo ocurrido en estas tres primeras jornadas a través del siguiente reporte de la periodista Jacqueline Pérez. Tres días de agasajo por la cultura cubana dejan en Bayamo el regusto que anida en el disfrute del arte. Aquí convergen intencionalidades y se visibilizan elementos diversos que hacen de la cubanidad condición distintiva. Durante la jornada anterior se destacó el trabajo de la Asociación Hermanos Saís al cumplir un nuevo aniversario de fundada y se potenciaron espacios protagonizados por la joven vanguardia artística. Un evento que celebre la cultura es algo que no debe perderse jamás. Una ciudad, un pueblo, un país sin cultura, un pueblo sin festejos, es nada, ya que la cultura es la construcción de un país. Foros de racialidad puestas en escena, lecturas de textos, así como reflexiones en torno al legado cultural caribeño, fueron otras de las propuestas. En tanto, desde el centro provincial del libro se ponían sobre el tamiz detalles relacionados con la impronta de Nicolás Guillén en la literatura y las artes. Hoy es necesario regresar al poeta nacional, estudiar la integralidad de su obra, manifestor, escritor e intelectual granumense Luis Carlos Suárez. Guillén es para muchos un conocido desconocido. Nos corresponde destacar siempre la valía de sus aportes a la cultura cubana, concluyó el poeta. El Centro de Patrimonio Cultural, por su parte, acercó a la vida y obra de Manuel Muñoz Cedeño, orquestador del himno nacional cubano, mientras el Festival de Religiosidad evidenciaba el arraigo de los credos sincréticos en esta región del país. Hoy la fiesta de la cubanía llegó a una decena de comunidades, puso a disposición del público diversas opciones dedicadas a subrayar rasgos del mestizaje cultural cubano. Yaquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la Plaza del Himno, donde hace exactamente 154 años se entonaron las notas de nuestro himno nacional, vallameses en representación de todos los cubanos se dan cita para rememorar la efeméride que sin dudas marcó el nacimiento de una nación rebelde y su identidad. Desde el arte y la oratoria se reconoce la esencia de las raíces cubanas como expresión concreta del carácter patriótico de nuestro pueblo. Con una felicitación a todos los cubanos en esta jornada especial Día de la Cultura Cubana, estamos llegando al final de este contacto informativo desde la provincia de Granma. Gracias por esa oportunidad y muy buenos días.